¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil besos de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y este día admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para mi madre, mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero vamos a ver, ¿qué hacéis las cuatro llorando? Son muy sensibles Me encanta Es que qué equipaje tiene Lo está pasando mal Están emocionadas las cuatro Temblando Es que además, ¿sabes qué pasa? Que son tan bonitas ellas Tienen un corazón tan bonito Tienen una energía tan bella Había un momento donde creo que nos hemos quedado Boca abiertos con un girito que ha hecho Luna En una parte que es flipante Me han encantado sobre todo sus falsetes Me han parecido como súper bonitos Pero las voces de las tres como que han compactado súper bien Han armonizado súper bien Y aparte es una de mis canciones favoritas también Que siempre te lo he dicho cuando he empezado la canción O sea que creo que lo vamos a tener muy complicado Me gustaría escuchar también las opiniones de los demás Me encanta la canción Me encantan ellas cuatro Me encanta Malú Y me encanta y soy muy feliz de por ahora Bueno, las dos batallas que lleva son hermosas Tienen algo que os lo hace poner muy difícil Y de verdad Muchas gracias Yo no puedo decir nada ni aportar nada más que felicidades Felicidades Qué mono Pablo Pablo sí, es muy común Qué mono Yo estoy abrumada de tanto poder O sea, me siento afortunada de haber vivido esto Porque habéis derrochado Primero compañerismo Porque las he sentido como que son maravillosas Y Liana, ha habido un momento que he percibido como un rotito en tu voz Sí, la arena esa Como un aire, unas cosas Qué gusto Qué bueno Y además que podría decir una cualidad Muchas gracias Especial de cada una de vosotras Como un detalle que le da personalidad a vuestra voz A vuestra manera de cantar Brillantes, divinas Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Gracias Guérdanos un hueco Uno, dos Liliana Guau Guau Es que me está hablando Nati Peluso Hola O sea, hola Liliana, escúchame Tienes mucho poder, eh Tienes que ser consciente Tienes que ser consciente Joder, muchas gracias Nati No, gracias a vos, amor José José para mí Es todo en la vida Y es una canción muy festivalera Y es fácil caer en lo cursi Pero lo que ustedes hicieron fue mágico Y supieron usar los matices perfectos Para contar esta canción En los versos Y las cuatro De verdad que las cuatro lo han hecho a la perfección Así que quería No explotar si no les decía eso Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, joder, tío Cantan muy bien todas Ya sabéis cómo es esto Sois muchísimos Esta fase a mí me parece terriblemente injusta Pero es así Son las normas del juego Ay, ay, vendario Vamos Vamos